Dos, no, arriba Vamos Eva otra vez, con mi burrito Vamos a tomar la película Vamos Eva otra vez, con mi burrito Otra, otra De la montaña venimos De la montaña venimos De mi cabaña Que alegre está A mis amigos les traigo flores De las mejores de mis rosas Deseando a todos un año bueno Felicidades a todos nuestra vida No, no, yo soy la cantadora La cantante Dale amiga, dale Empieza, que Eva te acompaña Vamos ¿Qué me va a cantar? Yo, ahí Vamos a Belén Pastores a Belén Vamos a Belén Para ver al niño Jesús Allí Allí No te esperes Allí Allí No te esperas No te esperas No te esperas Ah, no, no. No se sabe cantar. No se sabe cantar. No, 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 no. No, no, no. A ver, te lo he calculado, pero el mundo está cantando. No, 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 no. Yo no te no sé cantando porque él no sabe cantar. ¡No! ¡Uuuu! ¡Barros! Una, dos y tres. Canta la de... la de la paloma. ¿Cómo era que decía aquella? ¡Dame la mano, paloma! Para tú, mira el mundo. Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola. Acompaña a este bellito, oh, oh. Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola. Acompaña a este bellito, oh, oh. Toca con las dos. No. Una en cada mano. Toca con las dos. Toca con las dos. No. Voy a guardar los palitos para que yo te guardar. Con las dos solas, eh. No. Te pido abajo. Por acá, que usted no va a cantar acá. ¿Cómo está? Dale a los palitos, Andy. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a cantar una canción y para bajar a la palomía diferente. Balomía, la palomía que hace así. La palomía que hace así. La palomía que hace así. Yo te hago maracas. Deja de hambre, el maracas. Oh, oh, oh. A todos los días, instrumentos musicales. Uh, uh. La paloma va a volar. Mira, una pregunta. ¿Qué le pediste a Santa Claus, Eva? Bueno. Pero mira acá. Unos columpios. ¿Sí? ¿Y qué más? Una muñeca que te le cambia el pañal. ¿Y qué más? Una muñeca que gasea. Ok. ¿Y tú crees que traiga todo? Sí. ¿Tú te has portado bien? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Y tú, amigán? ¿Qué le pediste a Santa Claus? ¿Ah? Nada. Muchos juguetes. Muy bien. ¿Cómo se llama? No sabe. ¿Cómo que se llama Oscar? No sé. ¿Y tú? Hubo uno que vino a Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cómo era que se llamaba Eva? Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿Miguel Ángel? Eso es. Sí, Jonathan. ¿Es el que vino a Santa Claus? ¿Ah? No sé, no. No sé. 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 Gracias por ver el video.